A inicio de la Semana Santa, la presencia de productos marinos para los potajes a prepararse estas fiestas de Pascua ya invaden los mercados de Arequipa. Al parecer, el abastecimiento está garantizado para el público arequipeño. Nosotros recalculamos que hay un movimiento ya que empieza el día, digamos, miércoles, si puede decir, jueves y viernes, por lo menos 70 o 70 toneladas esos tres días. En todo lo que es productos marinos, llámese pescados, mariscos, choros, camarones, jaiba. Entre los platos tradicionales en Semana Santa está el chupe de viernes, sin embargo, los precios para preparar este chupe están inalcanzables para la gran mayoría de personas en Arequipa. Está 120, papá lindo. ¿120 el kilo? El kilo. Pero primera, pues, 20 soles. ¿20 soles? Sí. ¿La gente va a comprar bastante para la Semana Santa? Sí compran, sí compran, papá lindo. ¿Es el caucao seco, no? Sí, caucao seco. El caucao está 20 el kilo. ¿El fresco? El fresco. ¿Y el seco cuánto está? El seco está a 100 soles. ¿100 soles? Los dirigentes de los vendedores del mercado pesquero El Palomar han asegurado el abastecimiento de los productos marinos para esta Semana Santa. Si no es pescado fresco, el congelado puede sustituirlo. Estamos esperando que entre mañana, martes y miércoles, ya estemos totalmente abastecidos, ¿no? Para poder atender a toda la ciudadanía de Arequipaña, ¿no? En lo que es Semana Santa, ¿no? Claro, ¿no? Nosotros estamos abastecidos. O sea, digamos, si es que no hay pescado fresco, hay pescado congelado, ¿no? Jurel, perico, ¿no? O sea, que creo que el perico se puede sentir, ¿no?, satisfecho porque siempre va a tener pescado para celebrar a Semana Santa como se merece, ¿no? A pesar que en los últimos días ha habido marea alta en algunas zonas del litoral, el abastecimiento de los mercados pesqueros ha sido de manera normal, por lo que se descarta la ausencia de productos hidrobiológicos para los próximos tres días. ¡Gracias!